La casa abandonada Había una vez Una Una señora llamada Gabriela Que vivía en una casa En una casa Y la abandonó Porque supuestamente Era embrujada y fantasmada Y era endemoniada Y demoniaca Así que la abandonó Y se dejó vivir en una casa nueva Y todas las cositas que tiene el televisor En las cosas El televisor Los muebles Todas las cosas antiguas que tenía Las dejó ahí Un día una señora Cuando ella se fue a vivir en la casa Ella le tocó vivir un tiempo En una casa nueva Sin nada, sin cosas Porque todas sus cosas Las abandonó también En esa casa que abandonó Porque supuestamente creía que era abandonada Y fantasmada Y era Enfantasmada Y endemoniada Esa casa Embrujada Antes de abandonó Todas sus cositas Pero Pero Se quedó un tiempo Sin Y se quedó sin nada Pero cuando tenía un millón Fue al centro Y compró muebles Televisor Mesa Lavadora Microondas Castillas Mesa 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 Comedor Compro cuatro mesas Compro Cuadro Compro chifunier Compro 45 platos Y treinta Y treinta Vasos Noventa y cuatro cucharas Noventa y cuatro tenedores Y noventa y cuatro cuchillos Entonces con eso se desembalaba Y compró una chocolate Dos Dos de chocolate Y le llenó su casa Y algunas cosas Un día Una señora Llamada Dora Quería Esta casa abandonada Pero la casa Se la iban a A Doce millones Así que ya En un año Cuando pasaron Cuando pasó Un año Ella ya tenía Doce millones Así con esos doce millones Cuando Pero ella Te ajustó Doce millones Pero Cuando tenía doce millones Dijeron que tenían que ser Cuatrocientos millones Así que Trabajó Doce años Para poder conseguir esa casa Cuando pasaron Doce años Cuando llegó Ya la casa No existía Porque La 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 derrumbaron La destruyeron Ella estaba muy Enfadada Y fue a buscar Los que Los que Arrumbaron la casa Pero los que Arrumbaron la casa Se fueron a Estados Unidos Entonces ella Fue a la casa De la rica De la rica Que abandonó La casa Hace doce años Entonces Ella fue a la casa De Gabriela Quitale toda su riqueza Y tocó la puerta Hasta la golpeó Ella A mi me cae Y la jugaba Y la puerta Entonces Hola señora Ya me cuenta Cosas Te abandonó Esa casa Ya Te voy a quitar Toda la riqueza Por abandonar Esa casa Le robó Le robó Televisor Le robó Todas las cositas Y le robó Todas las cositas Que tenía Le robó La cama Le robó Todo Y la dejo Casi vacía Y le robó El peluche De la mojera De la mojera Tenía Y ella Y le robó También la casa Pero para Quitarle todas esas cosas Tenía que dar Cuarenta Doscientos mil millones Así que Trabajo Otros En que trabajo Otros Así que trabajo Así que Le tocó Trabajar Otros Doce Años Cuando pasaron Otros Doce Años Era Tenía Cuatrocientos mil millones Entonces Ya Vio que La señorita Garbiela No existía Porque murió Hace doce Años Entonces Ella Vio que La casa Ya no existía Porque la casa La derrumbaron La destrozaron Como la otra casa Como la otra casa Abandonada Que Que la Que Gabriel Abandonada Hace muchos años Hace muchos Muchos años Entonces Él Se enojó Ella se enojó Tanto Porque Ya le derrumbaron La casa Así que Ella Así que Ella fue A pelear Con el presidente Y le derrumbaron La casa Entonces Esta vieja De ser Tomó Llegué Ella pelea Con el Presidente Mantin Beskenton El presidente De Los Los Americanos De América ¿Entendés esto? Entonces Co-pelear Hasta que Un día Vino un señor Llamado Don Don Gilberto Y le dio Una nueva Casa A ella Dice Y que Cuando La Señalita Capila Iba Muerto Y la Historia De la Casa Bando Madal Ya se Acabaron